Un puesto de salud será construido por el alcalde del municipio de Ginoteca, en el mercado de la ciudad de Las Brumas, en claro cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno. Hay una orientación del presidente Daniel Ortega de que en todos los mercados instalemos un dispensario médico, con el personal básico para la atención primaria, por la aglomeración de gente que hay en los mercados y sus alrededores. Entonces aprovechamos que andamos por aquí para ver una sugerencia que nos hicieron los de la directiva del mercado, de que el dispensario lo pusiéramos donde está la intendencia actualmente, que quede en el mero centro del mercado municipal. Ya fuimos a ver, ya se hizo el levantamiento, las medidas y todo, y nos dan las medidas de acuerdo al plano que nos pasan de Managua. Entonces vamos a ubicar ahí el dispensario médico. El comerciante ya va a acudir a su dispensario médico. El vecino, el que tenemos alrededor aquí, de la población que está aquí alrededor del mercado municipal, va a tener acceso, me imagino yo, a ese lugar donde se van a dar los tratamientos médicos. Nosotros como comerciantes vamos a colaborar en eso, para que haya más acceso, para que la gente llegue a ese lugar y llegue también a los comercios que están ahí alrededor del centro médico. El dispensario médico en el que se brindará la atención primaria estará situado por donde funciona la intendencia del mercado Roberto López Pérez, esperándose su funcionamiento en la primera semana de noviembre del corriente año. La primera semana de noviembre tiene que estar funcionando. Nosotros nos propusimos por plan de trabajo, reportamos en Managua, nos comprometimos con la presidencia, que en todo el mes de octubre tenemos listo el dispensario. Es decir, todo lo que es la infraestructura y el equipamiento. Solo el equipamiento nos cuesta 108 mil, 112 mil, Córdoba creo, del presupuesto que nos pasó el Ministerio de Salud. Haya médico, haya enfermera o que haya la atención primaria de un puesto de salud. También se mejorarán los accesos al populoso centro de compras, como construcción de gradas en diferentes puntos. Parte de los compromisos que tenemos es facilitar el acceso de la gente desde la calle, la carretera que pasa hacia San Rafael del Norte. Entonces, vamos a construir unas gradas ahí en el muro que baje, la gente pueda subir y bajar al mercado por esas gradas. Es parte de lo que vamos a hacer, eso si Dios quiere, lo vamos a hacer en los primeros meses del año que viene. Ya le hemos pedido a la gente que trabaje en el mercado que haga un examen, cuáles son los comerciantes que tienen más abandonados sus tramos, los tramos que les entregamos dentro del mercado y eso sí se los vamos a quitar. Vamos a proceder por el momento a caracterizar a los que haya más justificación para cerrarle el tramo y asignárselo a otra gente que sí lo necesita. Con imágenes de Cristian Osmani Montenegro, desde Ginoteca, les informó Elvin González.